David Rosemantau nace en Santiago de Chile en 1926. Y muestra precozmente su talento. A los tres años escribe sus primeros poemas y a los siete se sabe un poeta. Yo he escrito desde los tres años de Damason. Mis primeras cosas se las dictaba mi madre, que no sabía escribir. Quería leer, pero no escribir. De manera que para mí fue siempre un escritor. Su madre, Dora Tau, pianista virtuosa, le enseña a tocar este instrumento cuando solo tiene dos años. Su padre, Manuel Rosemantau, políglota, le alienta en la lectura. El piano y el escribir son parte de mi persona, lo mismo que mi cuerpo. Desde que tengo uso de razón, lo que quiero es entender por qué estoy aquí. ¿Qué es esto que soy yo? El ideal, saber todo. He tenido siempre esta actitud, la ilusión de que podría llegar a saber todo e incluso más. Saber es infinito, pero mientras más, mejor. La gente olvida que estamos por un rato aquí y ellos creen que esto va a ser eternamente así. Hay un querer que sea así. Desgraciadamente, no es así. Ser artista de verdad es crearse silencio para poder escucharse y así lograr, con perspectiva interna, escuchar el mundo exterior. Yo contemplo la realidad como un lenguaje. La realidad me habla y yo tengo que atender y entender su lenguaje. ¿Cómo lo transmito? Mediante poesía, música o dibujos. Durante toda su vida, se ha dedicado por entero a su creación artística que incluye más de 25 libros publicados, varios traducidos al italiano, francés, inglés, bengalí y una vasta cantidad de poemas aún inéditos. Ha grabado en estudio, más de 100 horas de música y ha creado más de mil dibujos. Su obra intenta abarcar la totalidad de lo que sucede, desde lo cotidiano, lo íntimo y lo escondido, hasta lo añorado y lo trascendental. Enfrenta directamente el aparente sinsentido de la vida, la muerte, la crueldad, la somnolencia y la posibilidad de lo verdaderamente humano, divino. El valor de una obra se halla en lo que nos entrega de conocimiento intemporal. Sus padres, de gran inteligencia y amplia cultura humanística, crían al niño artista sin prejuicios convencionales y alentándolo siempre a pensar por sí mismo. Mis padres eran reales seres humanos. Atesoro el paraíso que fue vivir con ellos. Tuve la gloria de tener padres que se diría convencionalmente divinos, lo que me permitió tolerar las dificultades del mundo exterior. En el ámbito de las letras, Tadí Rosenmantab es considerado por la crítica como uno de los grandes de la lengua española contemporánea. Tanto por la profundidad de su poesía, su audaz originalidad, su desafiante polisemia, así como por su destreza en el manejo del lenguaje y la musicalidad de sus versos. Un poema, ya en forma más específica, es llevar el lenguaje al máximo de su sentido. Además, tomar conciencia de que hay un ritmo en el mundo. Para cada cosa hay un ritmo, pero un poema es cuando está absolutamente logrado. Hay el equilibrio entre el lenguaje, el ritmo y todo para el sentido. El ritmo es un fenómeno constante en el cosmos. Biológicamente, desde la respiración, los latidos, todo está bajo el ritmo. El dibujo, la pintura, la música y la poesía, pensamiento rítmico. El pensamiento no es solo palabras. Pensar con palabras es solo un aspecto del pensamiento, pequeñito. Y nos han prestado muchas maneras de pensar. Una de sus originales contribuciones a la poesía es su comprensión del ritmo. Varios de sus libros incluyen partituras rítmicas donde se puede apreciar este suceder y su sentido. Vastedad de lo obvio tú yo nosotros cuán insólito azul favorables a premios en revistas especializadas han aparecido numerosos estudios críticos sobre la poesía de David Rosenmantau y su obra también ha sido tema de ensayos en congresos internacionales en diversos países. Mario Vargas Llosa ha dicho que la poesía de David Rosenmantau es uno de los fundamentos de la lírica contemporánea. Entre los poetas vivos de lengua castellana yo creo que Rosenmantau está en la primera lugar. Ahora su poesía no es fácil aunque con el paso del tiempo con el paso de las generaciones se imponen se imponen las calidades de la poesía de Rosenmantau hacen pensar incluso en que está escribiendo no sólo para nuestro tiempo sino para todos los tiempos. David Rosenmantau se ha convertido en una de las grandes figuras del verso en lengua hispana. Complementa un poco el conocimiento que se tiene de la poesía contemporánea hispanoamericana no solamente por supuesto la chilena pero también la hispanoamericana porque yo creo que tiene una dimensión es un poeta que tiene una dimensión continental y luego por su calidad por su calidad literaria. David Rosenmantau durante mucho tiempo fue para mí una especie de fantasma incluso en los años 60 la única vez que lo vi habiéndolo leído puesto que Cortegio de Pinicios es un libro temprano y que había marcado la crítica y había tenido una recepción muy muy grande desde el comienzo lo difícil era no era encontrarse con el libro era encontrarse con él. Tiene este emparentamiento por un lado con el siglo de oro y este salto que se da de 300 años a 400 años a la plena modernidad. que es un poeta que tiene una especificidad muy grande por la riqueza del lenguaje que utiliza la rigurosidad de ese mismo lenguaje el hecho de que cada palabra está puesta de una determinada manera pero no solo por el sentido sino también por el sonido y lo que hace una relación muy fuerte con la música con la oralidad. La poesía de David cambia la manera de vivir de la gente que lo lee bien. Sus versos y su música han inspirado obras de teatro danza cortometrajes y musicalizaciones de poemas en Chile y en el extranjero. Yo un trigal Tú los trigales Yo un sendero Tú la tierra Un sendero de trigales Un trigal sobre la tierra Amaranto que se rompe Tú la ofrenda de la ofrenda Amaranto y amaranto Yo tu fruto sin corteza Yo un trigal Tú los trigales Yo resuello Tú Huracán En el náufrago día de mi nave más bella Un caramé sobre su mastelero Para mirar el mar No había mar No había ni su huella No había ni el vacío de ese día postrero Solo había mirar Miré el mirar del navegar que espero Aquel rumor anhela crecer aquel guijarro de mi señor Piñare sobre mi espalda El compositor y pianista recibe sus primeros conocimientos musicales de su madre y le permiten dar lecciones de piano a los nueve años Continúa sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música en Chile David Rosemantau es también un notable compositor de música clásica contemporánea donde la tonalidad y la atonalidad se combinan en sorprendentes resonancias para expresar la amplia gama emocional que se experimenta en la vida de la angustia al éxtasis Sobresaliente pianista ha podido grabar sus obras y la atonalidad y la atonalidad En la música expongo mi intemporal reacción frente al presente inmediato. A la justicia en manos de la injusticia, a la hipocresía en el poder, a la amenaza y a la persecución injustificadas, a la institucionalidad de la perversidad y el egoísmo de los estériles. A la justicia en manos de la perversidad. 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 No dejo de la perversidad. Si a eso lo quiere llamar una conversación, he estado conversando con Chile toda mi vida. A la justicia en manos de la perversidad. 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 A la justicia en manos de la perversidad.